Ok, no se preocupen los videos, los vamos a estar subiendo y se los vamos a hacer llegar, ya sean en la siguiente sesión, todavía estamos revisando el tema de dónde los vamos a subir, nada más que los tengamos ya subidos, no se preocupen, en la siguiente sesión, ya yo creo que ya les vamos a decir dónde los vamos a estar poniendo consulta, no se preocupen. Pero que sepan que sí los estamos grabando y que ya tenemos listas las grabaciones, no se preocupen. Como indicaciones antes de comenzar y ya para empezar esta sesión, recuerden que vamos a estar viendo este tercer tema que se trata de las herramientas de digitalización dentro de sus dispositivos. En esta sesión, si gustan, vamos a estar también compartiéndoles un hashtag para que puedan estar compartiendo capturas, tomándoles fotos a la sesión y subiéndolas a redes sociales, estas las van a poder estar viendo en la siguiente pantalla. También les estoy compartiendo en este momento mi usuario de Twitter si me quieren seguir y también más adelante les voy a compartir mi correo. Recuerden como en las otras sesiones, más adelante les vamos a estar compartiendo la liga para que se registren a esta sesión, para que tengan registrada su asistencia. Esa la vamos a poner un poquito más adelante, pero recuerden si quieren compartir alguna imagen, alguna foto, alguna captura, lo pueden hacer con este hashtag, ya sea en Twitter o en Facebook. O si no, también nos pueden etiquetar en Facebook y les comparto ahí mi usuario de Twitter. Perfecto, pues vamos a dar, justo nos pregunta Stephanie cuál es mi nombre, justo vamos a comenzar. Mi nombre es Iván Cortés, aunque el día de ayer ya nos presentaron, puede ser que hayan personas nuevas. Mi nombre es Iván Cortés, soy especialista en transformación digital para Core Group Solutions. Tengo una especialización en las tecnologías y las herramientas de Microsoft 365, así como también certificación de cómputo en la nube de Microsoft. He participado como Microsoft Student Partner desde hace algunos años y también he colaborado con el equipo de educación de Microsoft también, con proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería matemáticas, implementar algunos videojuegos en escuelas, testear videojuegos en versiones previas. Y he colaborado, por ejemplo, con marcas como Xbox y algunas otras revistas de videojuegos. Me he desempeñado también como especialista en contenidos sobre cómputo en la nube para Raxbex Tecnología. Y pues perfecto, vamos a comenzar ya de lleno con esta tercera sesión. Esta sesión vamos a hablar completamente de las herramientas de digitalización móvil. Estábamos comentando y les hemos mostrado en las sesiones anteriores, ¿Cómo nosotros podemos utilizar las herramientas no solamente en nuestra computadora? Sino en estos tiempos con lo importante que es tener la flexibilidad y la posibilidad de estarnos moviendo, tenemos la posibilidad de utilizar todas las herramientas también en nuestros dispositivos móviles. No importa que sea una tableta, un iPhone, un iPad, cualquier celular con Android. Incluso nos preguntaban el día de ayer, ¿se podía con las herramientas o con la plataforma de los celulares Huawei, que tienen su aplicación de AppGallery, también lo vamos a poder estar ocupando estas herramientas? Todavía ahorita les voy a mostrar qué herramientas vamos a estar viendo el día de hoy para esta digitalización de documentos y utilización de nuestro celular como plataforma de digitalización. Vamos a dar un repaso súper rápido porque antes quisiera mostrarles la aplicación de Office. Esta aplicación de Office, estuvimos viendo en el transcurso de estos días las herramientas más importantes de la paquetería de Office. Es la parte de Word, donde nosotros podemos crear documentos, editarlos, desde cualquier dispositivo. También estuvimos viendo la aplicación de PowerPoint. Todo esto lo estuvimos viendo dentro del navegador. Recuerden que también estas las pueden utilizar en sus dispositivos móviles, al igual que lo vimos con Excel. ¿Se acuerdan que también nos enseñaba mi compañero en la primera sesión cómo nosotros podríamos digitalizar una tabla y poder utilizar nuestro dispositivo móvil para manejar los datos, editarlos, compartirlos, guardarlos, todo desde prácticamente cualquier dispositivo. Todas estas aplicaciones que estuvimos viendo de forma separada en las sesiones anteriores, ahora lo vamos a tener todo en una sola aplicación. Una sola aplicación que se llama Office. Así la vamos a poder encontrar en las tiendas de aplicaciones. También en un momento les voy a mostrar cómo vamos a poder descargar esta aplicación y tener estas herramientas de digitalización desde una sola aplicación. Ya no va a ser incluso necesario tener que descargar cada una y tenerlas por separado. Aunque podemos, y si lo queremos así lo podemos hacer por separado, lo vamos a poder tener todo en una sola aplicación. Hoy voy a mostrarles ahora un pequeño video de qué es exactamente la aplicación de Office móvil. Se los voy a ir describiendo. Esta es la aplicación que vamos a poder encontrar en nuestra tienda de aplicaciones, ya sea App Store, Play Store o en la App Gallery. Esta aplicación lo que va a hacer es que va a juntar las tres herramientas que estamos viendo en una sola aplicación. Pero no solamente vamos a poder crear documentos, editarlos, leerlos, también vamos a tener la posibilidad de crear notas. Si ustedes han utilizado OneNote lo vamos a poder hacer desde ahí. También escanear cualquier tipo de documentos, pasar el documento o el texto de una foto, pasarla a texto, escanear una tabla y pasarla directamente a un archivo de Excel y poderla editar directamente desde nuestro dispositivo móvil. Todo desde la misma aplicación. Incluso vamos a poder firmar documentos, convertirlos a PDF, guardarlo a nuestra nube y compartirlo directamente desde nuestro dispositivo móvil. Esta aplicación, recuerden, se llama Office, así tal cual. Vamos a pasar, voy a mostrarles en este momento la pantalla de mi dispositivo móvil. Y ahí ya deberían de poder estar viendo mi dispositivo móvil. Lo que vamos a hacer para poder descargar esta aplicación, recuerden, no importa que su dispositivo sea Android, iOS, que sea incluso de los celulares Huawei, porque también existe la aplicación dentro de AppGallery, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a nuestra tienda de aplicaciones. Entonces, ¿cómo entramos? Es muy sencillo. Si ustedes tienen iPhone, se va a llamar App Store, o si tienen Android, simplemente búsquenla como Play Store. En este caso, también mi dispositivo es un dispositivo con Android. Y entramos a la tienda de aplicaciones. Recuerden, vamos a buscar la aplicación de Office, la aplicación que tiene todas estas herramientas que acabamos de ver en el video. Simplemente en el buscador vamos a poner Office. De hecho, es la primera opción que nos aparece. Seleccionamos Office. Y vamos a tener esta aplicación. ¿Cómo nos damos cuenta que es la aplicación que estamos buscando, la que vamos a poder estar utilizando, o que es la aplicación oficial? Porque, si se dan cuenta, nos indica exactamente el nombre del creador de la aplicación. En este caso, Microsoft. A mí aquí me aparece abrir o desinstalar, porque ya la tengo instalada. A ustedes les aparecería el botón de instalar. Directamente, esta aplicación, lo que tiene es que vamos a poder crear todo tipo de documentos. Word, Excel, PowerPoint. Pero vamos a ver todas las opciones en esta sesión de digitalización de documentos con esta aplicación de Microsoft Office. ¿Qué necesitamos o qué características debe de tener nuestro dispositivo móvil para poder tener esta aplicación, que la podamos utilizar? Lo primero y lo más importante, que tengamos una cuenta de Microsoft, ya sea una cuenta arroba Outlook, arroba MSN, arroba Live, incluso. Todas las cuentas que sean de Microsoft las van a poder utilizar para iniciar sesión y que puedan ustedes cargar sus documentos. Con estas cuentas, que son de forma gratuita, todas estas cuentas, recuerden que van a tener un espacio de almacenamiento de 5 GB. Todo lo que hagamos, lo vamos a poder cargar en la nube. Estos archivos van a estar, imagínense, en la nube, para que se den una idea, es ese espacio de almacenamiento, bueno, mejor dicho, el almacenamiento en la nube, es ese almacenamiento que nosotros no vamos a tener en nuestro dispositivo, sino que vamos a acceder a él a través de Internet. Entonces, también es uno de los requisitos que nuestro dispositivo esté conectado a Internet para cargar los documentos. También los podemos cargar directamente o guardarlos en nuestro dispositivo. Y en este caso, lo que vamos a hacer también es que les voy a mostrar qué requerimientos o qué se necesita para tener la aplicación. No es una aplicación nada pesada, pesa menos de 200 megas. Es un poco más pesada que las aplicaciones por separado, pero prácticamente cualquier dispositivo con iOS mayor a iOS 10, o sea, la versión del software de su dispositivo, o mayor a Android 4.4, lo van a poder descargar sin ningún problema. Y que al menos tengan 200 megas de espacio de almacenamiento. Pero recuerden, si ustedes tienen un dispositivo por lo menos de hace 3, 4 años, no van a tener ningún problema para descargar esta aplicación y la que vamos a ver más adelante. Vamos a abrir ahora sí la aplicación. Imagínense que yo hice ya el proceso de descargarla. ¿Cómo la encontramos? Voy a volverlo a repetir. Simplemente, desde la tienda de aplicaciones, en la parte de buscar las aplicaciones y los juegos, simplemente vamos a buscarla como Office. Va a ser la primera que nos vamos a encontrar. La vamos a seleccionar. Vamos a ponerle instalar. Va a tardar unos momentos y se va a instalar en nuestro dispositivo. Ahora sí, ya que esté instalada, vamos a poder acceder a la aplicación. Depende de su dispositivo es como la vamos a encontrar. Yo la voy a buscar directamente, nada más escribiendo Office. Y vean, aquí ya me aparece. Si se dan cuenta, yo también tengo las aplicaciones por separado. Lo pueden hacer también así, si la quieren tener por separado o en una sola aplicación. Yo les recomiendo ampliamente la versión completa, la que tiene todas las aplicaciones, en una sola. Vamos a acceder a la aplicación entonces de Office. Y la primera vez... Ah, perfecto. Qué buena pregunta nos está haciendo Ana. Cuando ustedes la instalan por primera vez, puede ser que en su dispositivo les pida permisos para acceder a sus archivos. ¿Esto por qué? Porque como vamos a guardar documentos, ustedes, si les aparece un mensaje de darle permisos a esta aplicación para que cargue o crea archivos en mi dispositivo, le vamos a dar que sí. Muy buena pregunta, Ana. Ahora sí, esta es la aplicación que vamos a estar viendo desde el inicio. ¿Qué vemos o qué encontramos en la aplicación? En principio, vean la parte superior. Nosotros vamos a encontrar nuestra cuenta en la parte superior izquierda. Aquí es donde nosotros vamos a poder crear, o mejor dicho, vamos a poder conectar nuestras cuentas. Recuerden que nuestras cuentas deben ser de Microsoft. Y aquí nos pregunta Norma, ¿también se abre con el correo que tenemos activo? Sí, pero recuerden que sea un correo de Hotmail, un correo de Outlook, de Live, arroba MSN. Lo podemos cargar desde ahí. Entonces, una vez que tengamos la aplicación abierta, recuérdenlo, en la parte superior izquierda encontramos un ícono. Si no tienen una imagen de perfil, les va a aparecer aquí una personita. Simplemente le damos clic ahí. Y ya podríamos conectar con alguna cuenta. Aquí yo tengo una cuenta educativa, una cuenta personal. Simplemente aquí, si agrego otra cuenta, yo lo podría hacer desde aquí. Vean también cómo nosotros vamos a poder agregar distintas cuentas. No solamente, incluso si tenemos, por ejemplo, una cuenta personal, una cuenta de nuestra institución. Por ejemplo, si ustedes acceden a sus correos de su organización, de su empresa, a través de un correo o a partir de Office, también la pueden agregar para que todos sus documentos también los puedan cargar, crear, editar o revisar desde su dispositivo móvil. Esto realmente es muy sencilla. ¿Hasta cuántas cuentas podemos tener? Yo he hecho la prueba con algunas cuentas. En otras aplicaciones tengo hasta nueve cuentas. Nueve cuentas de Microsoft. Entonces, por lo menos sé con certeza que pueden ser hasta nueve cuentas. Puede que sean muchas más. Entonces, no se preocupe. No hay como que sea solamente una o que sean cinco. Pueden ser más de nueve cuentas. No se preocupe. Ahora sí, dentro de la interfaz principal, vamos a encontrar varias opciones. Primero, en la parte de arriba encontramos este ícono que es donde vamos a poder acceder al almacenamiento de nuestra aplicación. Por ejemplo, el de mi cuenta personal, el de crear dentro de un sitio de una cuenta profesional. Aquí es donde podemos examinar de dónde queremos cargar o abrir documentos. Eso sí, quisiéramos abrirlo directamente desde aquí. Aquí nos preguntan, ah, para el formulario. Aquí nos dicen, ok, esto de los formularios dentro de la aplicación, como bien lo está poniendo nuestra compañera, puede ser dependiendo de su cuenta. La cuenta, o a ver, perdóname, están hablando, creo que ya pusieron el formulario de la asistencia desde ahora. Sí, así es nada más. Voy a verificar que sea el incorrecto para pasarlos. Creo que irá un poquito más adelante. Bueno, no hay problema. Sí, por el momento, si gustan, vamos a centrarnos en este momento en la capacitación. Un poquito más adelante, si quieren terminando el tema de Office Lens, ya entramos de lleno al tema de la asistencia de esta sesión para que tampoco no se me vayan a salir ni se me distraigan para que podamos ver este tema. Perfecto, ahorita no se preocupen, un poquito más adelante checamos ya lo del tema de el registro de esta sesión. No se preocupen. Y perfecto. Entonces, nos quedamos que estábamos en la pantalla de inicio. Vamos a poder ver que también podemos abrir o acceder a nuestros documentos recientes, los que hayamos creado con nuestra cuenta, se acordarán, y si ustedes iniciaron sesión con la misma cuenta que hemos estado utilizando en las tres sesiones, vean que van a aparecer sus documentos. Aquí nos aparece, hay varias preguntas bien interesantes que quisiera responder de una vez. Por ejemplo, si es necesario descargar las otras aplicaciones. En este caso no, porque por ejemplo con esta que se llama Office, vamos a tener completa la paquetería de nuestro dispositivo, lo que es Word, Excel y PowerPoint. No es necesario que la descarguen por separado, solamente con esta van a poder acceder a todas las aplicaciones. Y tampoco es necesario que tengan creada, o que tengan comprada, mejor dicho, la paquetería completa. Aquí están poniendo muchos en el chat que todavía el formulario no nos deja entrar, no se preocupen, lo vamos a ver un poquito más adelante. Terminando este tema de Office Lens, digo de Office, perdón, antes de entrar a Lens, vemos ya lo de el registro de esta sesión, no se preocupen. ¿Y es gratis completamente la aplicación? Sí, como lo vimos en la tienda de aplicaciones, esta es completamente gratuita. Con su cuenta gratuita que tienen de correo de Microsoft, la pueden tener sin ningún problema, es totalmente gratuita. Ahora, ¿por qué es importante ir a lo que queríamos que veamos en este tema, en esta capacitación? La parte de digitalizar documentos, que podamos utilizarlo para, si tenemos que mandar algún escaneo, incluso puede ser que alguna vez ustedes hayan tenido que transcribir algún texto a mano, imagínense, que tuvieran que pasar un contrato, replicarlo, pero no tienen el archivo, pero la tienen en una hoja, completamente el texto, ustedes simplemente con esta aplicación vamos a tener la posibilidad de pasar todo el texto, todo el texto de una foto, a un archivo de Word. Van a ver que esta aplicación, por eso me gusta mucho. Estábamos en la interfaz de la aplicación, en la página principal, o la pantalla principal, tenemos la opción de este símbolo de más. Vean que yo puedo crear una nota, o puedo digitalizar documentos. Vamos a digitalizar un documento. Denme un momento, voy a poner un poco más de luz, para que se vea mejor mi cámara, y puedan ver cómo vamos a empezar a digitalizar, y a crear versiones digitales de las fotos que tomamos, pasarlas a texto, escanear y todo eso. Denme un momento. Gracias. Correcto, como lo menciona Miriam, en pocas palabras, esta es la aplicación más completa que existe, de la paquetería de Office, en nuestros dispositivos móviles. Ahora sí, voy a compartirles la pantalla. Estábamos viendo aquí, cómo íbamos a empezar a digitalizar, todos estos documentos. Lo primero que vamos a hacer, es que si se dan cuenta, tenemos aquí el botón, que dice acciones. Aquí ya nosotros, podemos transferir cualquier documento, cualquier archivo que esté, de Word, Excel, de PowerPoint, en nuestro teléfono, lo podemos abrir. Pero lo importante, ahora sí, cómo nosotros, vamos a poder pasar, una imagen, una foto, incluso una foto, que ya tengamos, en nuestro dispositivo, cómo lo podemos pasar a texto. Imagínense, voy a hacerles un ejemplo, de, directamente de la página de un libro. Voy a darle aquí, en imagen a texto, aquí se está abriendo, en este momento mi cámara. Imagínense, si yo quisiera, transcribir, todo este texto, a mano, vean, lo que puedo hacer. Simplemente, coloco mi cámara, aquí no le pegué mucho la sombra. Y vean, simplemente, voy a tomar la foto. Aquí yo le tomé la foto, si se dan cuenta, en la parte superior, me indica, el idioma, el idioma del texto. Automáticamente, vean, cómo me va a empezar, a extraer, todo el texto, de la foto. Vean, incluso, con, las letras, con, los guiones, con todo lo que nosotros, estábamos leyendo, o, por ejemplo, cualquier cosa, que nosotros, estuviéramos, este, viendo, para tomarle esa foto, un documento, puede ser, incluso, este cualquier archivo, nos lo va a generar, automáticamente. Ya nosotros, podríamos, simplemente, copiar este texto, y, o si no, lo podemos compartir, ya sea, a través de Twitter, o a través de cualquier otra aplicación. Vean, como yo, lo podría pasar, una vez que lo haya copiado, a, por ejemplo, un archivo de Word. Vean, aquí ya lo copié, simplemente selecciono copiar, voy a cerrar, esta edición, y ver, simplemente cierro, creo, un nuevo documento, de texto, simplemente, o una nota, o un documento de Word. Por ejemplo, vamos a poner un documento en blanco, y, ¿qué hago? Simplemente, yo puedo, pegar todo el texto, que acabo, de tomarle la foto. Nosotros también, como pueden ver, por ahí, si le quedan algunas sombras, o algún texto, puede ser, que no sea 100% preciso, pero bueno, imagínense, todo lo que nosotros, tendríamos que, tener que editar, o escribir a mano, tal vez sea, es mucho más sencillo, mejor dicho, simplemente, tomar la foto, tomar la captura, y, automáticamente, nos pasa, todo este texto, a un documento en Word. Vean, aquí, ya lo tengo en Word, ya lo puedo comenzar a editar, a darle formato, y todo, de un texto, que estaba solamente, en una foto. Esto es lo que me encanta, de esta aplicación. Ya en este, como les estábamos mostrando, en la sesión de ayer, desde mi dispositivo móvil, yo ya podría, editarlo, ya podría convertirlo, a PDF, cargarlo, compartirlo, etcétera. Creo que por ahí, hay varias personas, en la sala de espera, si me pueden ayudar, por favor. Por aquí, nos pregunta, Rodríguez N, si estás en tu móvil, y escaneas así, con una foto, y luego llegas a tu computadora, y entras a Word, en la web, te aparecerán los mismos archivos, tanto en la web, como en la app. Sí, correcto. Si nosotros, iniciamos sesión, en la aplicación, este documento, vean cómo se me guardó, automáticamente. Ese se me guardó, en esta cuenta, de hecho, me lo indica aquí. A la cuenta, donde me lo indica, ya nosotros, podríamos, abrir esta, nuestra cuenta, a la que nosotros, cargamos el documento, y lo vamos a tener, completo. En nuestra computadora, o en nuestro, por ejemplo, en una tableta. Eso es lo que me gusta, como todo está, automáticamente, sintonizado, les va a aparecer, simplemente, con que inician sesión, con su cuenta. Este lado, por acá, tratamos de, de aceptarlos, pero, hay un error, en la admisión. Aquí, por ejemplo, y los textos, a mano, funcionan igual. Sí, correcto. Creo que no tengo, ningún documento, o algo escrito, a la mano. Creo que no. Pero, si la letra, es legible, y es una letra de molde, digamos, que no sea manuscrita, también les va a funcionar, para pasar el texto, a mano, para poder transcribir, un documento completo, una foto completa. Ahora, aquí nos pregunta, Nayeli, también sirve, para imágenes, si de hecho, vamos a tener, dos tipos, de escaneo, de esta aplicación. Nosotros, podemos convertir, una imagen, o si no, nosotros podemos, digitalizarlo, pero eso va a ser, un poquito más adelante, con la aplicación, de Lens. Lens, véanlo incluso, como una aplicación, donde nosotros, vamos a poder, tener, un escáner completo. Esta aplicación de Office, es donde vamos a tener, las herramientas, pero aparte, nos da, estas ventajas, de convertir, una imagen en texto, y también, una imagen, en tabla. Esto de hecho, lo compartió, nuestro compañero, en una de las sesiones anteriores. Directamente, voy a mostrarles, alguna tabla, permítanme, y vamos a tomarle la foto, incluso va a ser, una tabla, que salga, de algún Excel, para que se den cuenta. Simplemente, estoy abriendo una tabla, déjenme unos segundos. Por ejemplo, esta, vamos a ver, si no la compré. Simplemente, aquí, incluso, le voy a tomar foto, directamente, a mi pantalla. Vamos a seleccionar, estamos, recuérdenlo, en la aplicación de Office, en la sección, de acciones, y vamos a seleccionar, imagen en tabla. Simplemente, vamos a tomarle la foto, que se vea correctamente. Seleccionamos, donde está la tabla, nada más, esta versión funciona, porque la estoy tomando, directamente, de mi pantalla, de mi computadora. vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar. Y tal cual, como lo vimos en la sesión anterior, se acuerdan que antes lo vimos, pero en la aplicación de Excel, por separado. Esta no lo está pasando, automáticamente, desde la aplicación de Office, vean aquí, incluso, yo le tomé una foto, a mi pantalla, vean como me está pasando, esta tabla, directamente, a un archivo de Excel. Yo puedo copiar, esta tabla, o si no, abrirla completamente, en Excel, simplemente, le damos, abrir de todos modos. Aquí está cargando. Y vean, ya podemos, estar editando, esta tabla, que acabamos de tomarle, una foto, directamente, en nuestro dispositivo móvil. Para que se den una idea, de todas las ventajas, que tenemos, en una sola aplicación. Por eso se la recomiendo mucho. Por ejemplo, me aparece, no ha funcionado, no podemos encontrar ningún dato, en esta imagen. Ah, ok, sí, correcto. Recuerden, este, seleccionar el idioma, que nos menciona Ana, que le está apareciendo, lo de el texto. Esto puede ser, cuando nosotros, digitalizamos, ya sea, algún texto, recuerden, seleccionar en la parte de arriba, si es en español, o cualquier otro idioma, simplemente, nosotros seleccionamos, primero el texto, tomamos la foto, y listo. Cuando nosotros, creamos una tabla, en imagen a tabla, aquí no hay problema, tanto con el idioma, porque no lo reconocería, automáticamente. y nos pregunta Karina, si por ejemplo, descargas la app, pero en tu comunidad, o al lugar donde te conectas, no hay internet, los documentos se actualizan, en cuanto se conecta. Y, sí, de hecho, cuando nosotros, si desactivar el internet, podríamos utilizar la herramienta, pero, solamente para abrir los documentos, de Word, Excel, PowerPoint, ojo, recuerden lo que esta aplicación, sí necesita internet, porque detrás de esta foto, que estamos tomando, detrás de esto, que estamos haciendo, de tomar la lectura, hay una inteligencia artificial, que está corriendo, para poder pasar ese texto, para poder pasar esa tabla. Entonces, si es necesario, que ustedes tengan internet, para usar esta aplicación, si no, les marcaría un error, o el resultado, no sería preciso, para que lo aclaremos. Lo que sí podemos hacer, cuando no tenemos internet, es que podemos utilizar la aplicación, pero para abrir nuestros documentos, Word, Excel, PowerPoint, eso sí lo podemos hacer, sin ningún problema. Dice Fernanda, ¿nos puedes volver a repetir, cuando ya tienes la imagen, cuál es el procedimiento, para pasarla a Word, sin problema? Bien, vamos a crearlo otra vez, vamos a tomar una foto al texto. Recuerdenlo, podemos hacerlo directamente, desde el símbolo de más, seleccionamos Word, y si queremos pasarlo, automáticamente, en un documento de Word, simplemente, digitalizar texto. Voy a abrir, cualquier página, y le vuelvo a tomar, la foto. vean también, hace rato se me pasó, mostrarles esto, nosotros, podemos seleccionar, la parte del texto, que queremos sacar, vean como, me aparecen aquí, en las esquinas, donde yo puedo, arrastrar exactamente, qué parte del texto, quiero yo sacar de la imagen, por ejemplo, esta parte de arriba, le doy confirmar, vean como automáticamente, le hace como si fuera un escaneo, y simplemente, le doy en listo. Esto es lo que les comentaba, cuando nosotros, lo utilizamos así, por eso necesitamos internet, para que haga este proceso, y vean, yo ya tengo todo, aparte de que me pasó, la imagen escaneada, yo tengo el texto, completamente, aquí, ya lo puedo yo editar, o estarlo revisando, desde mi imagen, pero ojo, para hacer los escaneos, también lo vamos a hacer, un poquito, más adelante, con la otra aplicación, que vamos a ver, que es, la aplicación, de el propio, Office Lens. Bueno, y veo que varios, están escribiendo, en este momento, vamos a ver, si les podemos resolver, sus dudas, y prácticamente, con esta herramienta, también nosotros, vamos a poder, firmar, imagínense, cuantas veces, puede ser, que nos hayan pasado, un documento, que nos digan, ese documento, lo tienes que firmar, imagínense, tendríamos que, descargarlo, tener que pasarlo, o imprimirlo, nosotros, agregarle, nuestra firma, y después, volverlo a escanear, esta herramienta, directamente, nos va a permitir, firmar, PDFs, entonces, cómo vamos a poder, hacer esto, en la sección, de, firmar, un PDF, o mejor dicho, en acciones, y después, seleccionamos, firmar, un PDF, por ejemplo, aquí estoy viendo, que hay varias preguntas, con un apunte en mano, no me lo reconoce, y le indica el idioma en español, si puede ser, cuando son, la digitalización, de textos a mano, puede ser un poco, más complicado, depende mucho, de la letra, depende un poco, de la iluminación, porque es un poco, más complejo, que se reconozca, con texto, que está escrito, esto está más enfocado, a cuando nosotros, hacemos escaneos, de documentos, o, o, tomamos fotos, de algún texto, en particular, sí, correcto, es justo, como lo que le pasa, aquí nos está compartiendo, esta Lupita Hernández, exactamente, eso es lo que pasa, y eso también les aparecería, esa captura, vean, que está compartiendo, la compañera, en el chat, eso también les pasaría, si no tuvieran internet, nada más, para que lo tengan en cuenta, aquí nos pregunta, Jacqueline, voy a necesitar, toda la clase, un par de veces más, al tiempo que he trabajado, con mis él, no se preocupen, de hecho, les vamos a compartir, la grabación, no se preocupen, recuérdenlo, este es, nada más, para que, por si alguno, no lo alcanzó, a ver, recuérdenlo, que, está, en la aplicación, de la Play Store, lo pueden encontrar, como Office, tal cual, nada más, así lo encuentran, Microsoft Office, ahora sí, voy a abrir, de nuevo la aplicación, igual, cuando lo descargan, búsquenlo, como Office, exactamente, si veo que varios, por ahí, no se preocupen, les vamos a compartir, toda la grabación, no se preocupen, ahora sí, vamos a ver, aquí nos dice, Diana, solamente acepta, inglés, en escritos, a mano, haces muy buena, observación, tiene toda la razón, por lo mismo, de que, a veces, es más complicado, para la inteligencia artificial, leer un texto, a mano, en español, o en otros idiomas, por el momento, va a estar solo disponible, texto a mano, en inglés, y aquí, la compañía, nos hizo, la aclaración, muchas gracias, perfecto, ahora sí, vamos a agregar, o vamos a crear, esa firma, o vamos a agregar, la firma, mejor dicho, a un PDF, por ejemplo, vamos a ver, si no tengo, algún documento, que pueda abrir por aquí, me parece que, este no tiene, este es un documento, en PDF, vean, si yo, lo quisiera, este, firmar, permítanme, se me cerró, mi aplicación, denme un momento, ya no lo están viendo, ¿verdad? No. Ok, permítanme, por aquí, algo, son unas, ahorita, voy a volver, a abrir, la aplicación, para compartir, mi celular, ¿verdad? No. Ahí está. Simplemente, yo abrí el documento, y ahora me dice, agrega la firma digital, simplemente, yo podría, aquí firmar, vamos a hacer aquí, mi firma, a ver si me sale, bueno, ahí más o menos me salió, simplemente, aquí yo la puedo guardar, le doy clic, si no la quiero guardar, le selecciono esta parte, y le doy clic, en la parte superior, donde tengo la palomita, y vean, cómo me agregó, esta sección, justamente, yo seleccioné, dónde, quería agregar, esa, esa firma, yo la quise poner aquí, pero yo simplemente, tendría que tocar, la parte del documento, donde agregaría, mi firma, simplemente, le doy un toque, y ya lo podría, agregar, esa firma, vamos a volverlo a repetir, porque creo que no, no se alcanzó, a ver muy bien, simplemente, recuérdenlo, estamos en la aplicación, de Office, estamos, en la parte de acciones, firmar un PDF, vamos a abrir algún documento, permítanme, déjenme ver, tengo aquí, algún otro PDF, por aquí, debo de tener, alguno, ah, sí, seguro que tengo, y pues simplemente, recuerden, lo firmaron PDF, vamos a abrir, cualquier documento, aquí también, hace que no ve, algún documento, que no tenga, datos personales, permítanme, déjenme un momento, ah, perfecto, aquí nos dice, Patricia, que se vicia mucho, el sonido, permítanme, ahí ya se debería, de escuchar mejor, ojo, esto de firmar, los documentos, no los va a permitir, en este caso, solamente, en la aplicación, entonces, ahora sí, déjenme mostrarles, de nuevo, esta parte, para que lo puedan, ver mejor, permítanme, aquí, si, ya no se debe, denme un momento, ahorita les vuelvo, a compartir, permítanme, un momentito, no estoy pasando, algún archivo, para que podamos repetir, esto, de poner la firma, permítanme, ya no estoy pasando, permítanme, aquí nos pregunta, por ejemplo, si es siempre y cuando, un documento, no esté protegido, si, correcto, cuando nosotros, vemos algún documento, que indique, que es un documento, protegido, ante escritura, nosotros, pues, ya no podríamos, tener, esa posibilidad, de firmarlo, pero, por ejemplo, es muy común, que les mandan, cualquier tipo de documento, y, pues, necesitamos firmarlo, no tenemos a la mano, el escáner, o la impresora, para no tener que hacer todo eso, lo vamos a pasar así, ahora sí, ya pasé, un documento, ahora sí, lo voy a abrir, en mi dispositivo, voy a compartir, de nuevo, mi pantalla, y, simplemente, voy a abrir, un documento, y, ahora sí, recuérdenlo, seleccionamos, nada más, la opción, de donde tenemos, que firmar, tenemos ya el archivo abierto, le dimos, en agregar la firma, vamos a tocar, o seleccionar, donde vamos a hacer, esa firma, le damos simplemente, un toque, en esa parte, y ahora sí, agregamos la firma, si la queremos guardar, la podemos dejar, guardada, si no, simplemente seleccionamos, en la parte de arriba, de la flecha, y listo, vean también, como me da, la opción, de que yo pueda, seleccionar, donde, o mover la firma, cambiarla de tamaño, por ejemplo, si yo tuviera que firmar aquí, vean, es tan sencillo, como es, ya, firme mi archivo, simplemente, le doy, en, la palomita, y listo, ya tendría firmado, mi documento, pero también, nos da la posibilidad, de poder, compartirlo, ya sea, por correo, por whatsapp, o con cualquier, otro documento, eso sí, de sencillo, vamos a ver, si tienen por ahí, alguna otra duda, super, parece que todos, pueden, ah, ok, ya están poniendo por ahí, los datos, para que ustedes puedan, registrarse, a la, a esta sesión, al registro, de asistencia, aquí me dice, Mario Aliza, que les ha facilitado, mucho la vida, sí, realmente es una, una aplicación, muy, muy cómoda, vamos a pasar, al siguiente, la siguiente parte, de, esta aplicación, de office, y es que también, nosotros, podemos, crear, a partir de imágenes, digitalizar en pdf, ojo, esto va a ser, ya sea con esta aplicación, o con, la de office, vamos a ver, en este momento, cómo podemos, digitalizar en pdf, esto lo que va a hacer, es que nos va a crear, un nuevo documento, y lo va a convertir, a pdf, estamos, en la aplicación de office, en la sección, de acciones, y seleccionamos, digitalizar en pdf, de nuevo, imagínense, que me hubieran dejado, por algún motivo, tener que, digitalizar, esta portada, simplemente, vean, cómo me empieza, a aparecer, automáticamente, en mi, en mi dispositivo, que yo puedo, seleccionar, esta foto, simplemente, le tomo la foto, me dice, a qué es lo que quieres, digitalizar, de este documento, o de esta foto, selecciono, que es esta parte, simplemente, le doy, confirmar, y vean, aquí me la está, ajustando, automáticamente, con inteligencia artificial, como si yo, lo hubiera pasado, por un escáner, yo también, puedo ponerle, diferentes filtros, como si yo, lo hubiera tomado, automáticamente, con un escáner, tal cual, ponerla en blanco y negro, si yo la necesitaría imprimir, o algún otro, filtro, que necesitemos, lo podemos agregar, o no, ahora sí, podemos recortarlo, podemos girar la imagen, y más adelante, les voy a mostrar, cómo podemos, digitalizar, varias fotos, por ejemplo, si les piden, digitalizar, o escanear, su credencial de lector, su INE, no sé, sacarle por los dos lados, un escáner, a otro, a otro documento, también lo podemos hacer, pero, eso va a ser, ya con la aplicación, de Office Lens, que es la que nos permite, incluso en la misma hoja, poner, ese escaneo, simplemente, bueno, esto ya lo tenemos, le damos en listo, y esto, como lo ven, va a ser, una hoja de un PDF, tal cual, si nosotros lo viéramos, ya lo tenemos guardado, le podemos cambiar, en la parte superior, en el botón de editar, le podemos cambiar, el nombre, le podemos agregar aquí, algún texto, podemos agregar, alguna anotación, por ejemplo, vamos a poner aquí, que diga escaneo, y listo, Iván, aquí nos pregunta, a Iber, si, únicamente, se puede solamente, escanear, algún archivo, y mandarlo en PDF, ah, ok, no se preocupe, también se van a poder pasar, a imágenes, esta parte de la aplicación, en concreto, esta sí es la que nos permite, pasar a PDF, pero, un poquito más adelante, ya vamos a ver, la de Office Lens, que nos guarda, como si fuera, una imagen, y esa imagen, ya la podemos cargar, en Word, ya la podemos cargar, en cualquier otro documento, donde ya nosotros, podemos colocarla, donde nosotros queramos, para que, se queden, y veamos, la siguiente parte, ah, ok, aquí, Samantha, nos comenta, que le quedó, la duda, de, los escritos a mano, por el momento, los escritos a mano, solamente van a estar disponibles, para el idioma inglés, en español, posiblemente, en un futuro próximo, esté disponible, la opción, de poderlos escanear, a mano, en español, por el momento, solamente en inglés, ok, recuerden, que estamos, en la aplicación, de, office, así lo pueden encontrar, office, en su tienda de aplicaciones, vamos a descartar, los cambios, y, ahora sí, ustedes, me estaban preguntando, esta parte, como yo puedo, digitalizar, estas y convertirlas, a otro tipo, de archivo, imagínense, si yo tuviera, que convertir, un documento, PDF, pasarlo a otro, para agregarle, más texto, no se preocupen, lo podemos hacer también, podemos escanear, o ocupar, un documento, en nuestro dispositivo, para moverlo, o crear otro PDF, a partir de ese documento, sin que se pierda, lo que ya tenemos creado, como lo hacemos, súper sencillo, estamos, en la aplicación, de office, en la sección, de acciones, y, seleccionamos, simplemente, documento, a PDF, de aquí, pues ya podemos, pasar cualquier documento, no sé, este creo que no tiene nada, pero vamos a ver, cómo se pasa a PDF, vean, este era el texto, que escaneamos, hace unos momentos, y, ya me lo convirtió, ya me lo pasó, de Word, a PDF, así de sencillo, aquí te lo dice Esther, que no se escucha, ahí ya se escucha mejor, pueden confirmarme, si se está escuchando, sí, te escuchamos, ok, aquí muchos, están llenando, la encuesta, y no se preocupen, mi nombre es, Iván Cortés, y lo voy a poner en el chat, mis compañeros, pero que lo puedan agregar, si o si quieren ponerle, nada más Iván, no hay problema, nos preguntan Iván, si puedes repetir, el nombre de la aplicación, que estás utilizando, también Amelia, nos dice que, si puedes volver a explicar, por favor, cómo pasar a la computadora, un documento digitalizado, desde el teléfono, por favor, claro, vamos a hacerlo, en un momento, recuerden que todos los documentos, que creamos, ya sea desde la aplicación, un Word, un Excel, un PowerPoint, todos los que creemos, una vez que se hayan creado, los vamos a poder ver, en nuestra computadora, una vez hayamos, iniciado sesión, simplemente, ahorita lo vamos a ver, nada más terminamos, con esta parte, con estas secciones, todos los documentos, que hayamos creado aquí, vamos a ver, que los vamos a poder abrir, desde nuestra computadora, simplemente van a aparecer, en nuestro almacenamiento, como está conectado, todo lo va a convertir, automáticamente, lo va a pasar, a nuestra cuenta, y lo vamos a poder abrir, en la computadora, pero también se los vamos a mostrar, un poco más adelante, no se preocupen, aquí nos comenta, Victoria, que ya se escucha mejor, es perfecto, ahora sí, y qué pasa, en los casos contrarios, cuando yo quisiera, convertir, un PDF, a Word, también nos lo permite, la propia aplicación, simplemente, yo selecciono, estamos en la aplicación, de Office, recuérdenlo, estamos en la sección, de acciones, casi a la mitad, tenemos esta opción, que se llama, PDF a Word, aquí está, simplemente, la seleccionamos, vemos que tenemos, todo este documento, esto, lo que haría, automáticamente, que nos convertiría, lo que estuviera escrito, este documento, a un archivo de Word, vamos a ver, si tengo, algún otro documento, que sea en Word, me parece que, este, aunque no va a ser muy preciso, este, porque son unas tablas, pero igual nos sirve, de ejemplo, lo que va a hacer, automáticamente, es que va a convertir, todo lo que sea posible, de texto, de un PDF, como saben, los PDF, son archivos, que son, para consumir, que no nos permite, editarlos, de forma predeterminada, si utilizamos, la aplicación, y utilizamos, esta herramienta, de PDF, a Word, todo lo que venga, a nuestro documento, de PDF, se va a pasar, a un Word, que si va a ser posible, editar, entonces, aquí ya lo está, convirtiendo, puede ser que tarde, unos momentos, dependiendo también, de el peso, la cantidad de texto, si tenemos imágenes, lo va a convertir, a un documento, en Word, automáticamente, miren, este ya lo pasó, ya esto, es completamente, editable, se acuerdan, por ejemplo, que aquí, en mi, en mi tabla, yo tenía entrada de almacén, podía cambiar el texto, vean, ya lo puedo hacer, directamente, puedo editar ese texto, puedo cambiarlo, porque, ya lo pasé, a un formato, que si es editable, en Word, y este, ya es un archivo, de Word, vean, lo bien que trabajó, y eso, que incluso, esta era una tabla, bastante más complicada, un texto, que estaba dentro, de tablas, incluso, no respetó, las secciones, los textos, todo, automáticamente, y este documento, donde está guardado, recuérdenlo, en su cuenta, en su cuenta de correo, donde tienen, esta aplicación, donde iniciaron sesión, esa va a ser la cuenta, si lo quieren ver, en su computadora, simplemente lo crean, lo guardan, y ya lo pueden ver, en su computadora, aquí nos dice, Jacqueline, está muy completa, si de hecho, está muy muy completa, la aplicación, si por algún motivo, se borra la app, de mi celular, todos los documentos, archivos editados, se quedan guardados, en la nube, para verlos, en la computadora, si, es correcto, recuerdenlo, que como todas, estas aplicaciones, que estuvimos viendo, en estos días, están conectadas, con nuestra cuenta de correo, todos los cambios, que hagamos en el documento, se van a guardar, automáticamente, también, todo lo que hagamos, incluso aunque borremos, la aplicación, como todo está, en nuestra cuenta de correo, todo lo vamos a poder consumir, desde ahí, abrirlos, editarlos, y no se va a perder, ningún tipo de información, o archivos, aquí nos dice, por ejemplo, GGR, como se guardan, en una carpeta, muy muy buena pregunta, por ejemplo, vamos a decirle ahora, este documento, imagínense, yo lo quiero guardar, en mi dispositivo, que se guarde, en una carpeta, simplemente, seleccionamos, guardar como, le vamos a decir ahora, dónde quiero subir, este documento, incluso, vean, nos dice aquí, se va a guardar, en mi espacio, de almacenamiento personal, de mi cuenta, en mi cuenta, de correo institucional, puedo decirle, que se guarde, en mi dispositivo, vamos a darle clic ahí, dónde quiero, que se guarde, yo tengo mi carpeta, predeterminada, de documentos, o en mi carpeta, de descargas, yo voy a seleccionar, que este archivo, se guarde, en mis documentos, vean, aquí tengo, varios documentos creados, y simplemente, yo le estaría dando, aquí no me apareció, que está recuperando archivos, porque está conectándose, a una de mis cuentas, y simplemente, lo estaría guardando, así de sencillo, lo guardo, y yo ya lo tendría, automáticamente, guardado, en mi dispositivo, si yo selecciono, se acuerdan, que nos decían al principio, si yo agrego, más cuentas, estoy en la página principal, de la aplicación, de Office, si yo agrego, más cuentas, vean, yo tengo más cuentas, no nada más una, también cuando yo guardo, un documento, yo le puedo decir, que este documento, también se guarde, en algún otro espacio, de almacenamiento, por ejemplo, en este, si yo lo quiero guardar aquí, que no sea en mi cuenta, o en mi dispositivo móvil, le puedo decir también, a qué cuenta exactamente, quiero mandar a este archivo, y ya cuando lo abra, lo voy a abrir, desde la cuenta que seleccione, voy a repetir los pasos, que son muy sencillos, digamos que es este documento, el que estuve creando, entonces, simplemente, abro el documento, me voy, a la opción, o los tres puntos, en la parte superior derecha, guardar como, y selecciono, donde lo quiero guardar, si es en una carpeta, o si es incluso, en una carpeta, dentro de mi almacenamiento, vean aquí, yo tengo, mis archivos, en mi OneDrive personal, yo puedo, agregarlo, a cualquier carpeta, por ejemplo, incluso, yo podría crearlo, o cargarlo, desde aquí, y automáticamente, lo estaría guardando, ahora, que podemos hacer, también, con esta aplicación, la aplicación, del propio, Office, recuérdenlo muy bien, Office, es que podemos, escanear, códigos QR, algunos dispositivos, aunque es raro, pero, hay dispositivos, que no cuentan, de forma automática, con el escáner, de código QR, ustedes tal vez, se han dado cuenta, que en algunos lugares, nos piden, escanear un QR, para que podamos, acceder, tenemos que llenar, un registro, para poder, entrar al establecimiento, si su celular, no cuenta, con el escáneo, de código QR, dentro de la aplicación, de Office, en la sección, de acciones, encontramos, más acciones, podemos escanear, un código QR, afortunadamente, no tengo, ningún código QR, déjenme ver, si funciona, con por ejemplo, un código de barra, y con código de barras, parece que no, pero bueno, si tuviéramos a la mano, algún código QR, lo podríamos leer, simplemente, desde aquí, sería así de sencillo, lo leemos, y nos mandaría, automáticamente, a la liga, que esté, en ese código QR, ok, tengo QR en una imagen, ¿cómo puedo hacerlo? igual, ah, que lo tiene en una imagen, no, eso todavía no es posible, por ejemplo, si tuviéramos la imagen, ya guardada, de ese código QR, no la podríamos, leer de esa forma, o sea, no se podría, este, la opción que nos da, por el momento, es solo escanearla, nada más, para que, lo tengan en cuenta, o sea, lo que nos permite, es escanear, que ya vengan, o ya estén impresos, o ya tengamos, esa posibilidad, de escanear ese QR, pero, por el momento, no en una imagen, al menos en la versión, que tenemos actualmente, no me lo permite, ahora, ya para terminar, y también para que, les dé unos momentos, que puedan llenar, y les voy a poner en la pantalla, el registro, para que se puedan, este, puedan anotar, su asistencia, tenemos también, la opción, de agregar notas, desde la aplicación, recuerden lo que estamos, en inicio, en la aplicación de office, en el símbolo de más, vamos a seleccionar, nota, esto automáticamente, nos va a crear, una sección, para que podamos cargar, cualquier tipo de nota, no importa, si es por ejemplo, una lista, si tenemos que hacer, no sé, las compras, de algunos productos, podemos irlas, marcando desde aquí, por ejemplo, las compras, y yo ya voy, agregando la opción 1, la opción 2, etcétera, y todo esto, también se va a sincronizar, con mi cuenta, esta es una nota, que ya guardé, ya está lista, puedo cambiar el color, puedo agregarle, otras secciones, etcétera, puedo agregarle, también una imagen, o tomar una foto, y agregarla a mis notas, simplemente, ya le tomé foto, o ya agregue la foto, perdón, y podemos encontrarla, en la sección de notas, me la agrega, al inicio, yo ya podría, estar leyendo mis notas, desde mi cuenta, también, obviamente, como está conectado, con mi cuenta de correo, las vamos a poder acceder, y editar, desde, otras, desde nuestra misma cuenta, en otros dispositivos, dice, Jacqueline, yo tuve que escanearle, en mi cell, cam scanner, y scanner QR, ahora, tengo office, puedo desinstalarla, si de hecho, porque hace exactamente, lo mismo, desde la misma aplicación, ahora si, vamos a darles, unos momentos, voy a dejar de compartir, la pantalla, de mi dispositivo, para todas las personas, que no se hayan, registrado todavía, a la liga, se las voy a poner, aquí, en pantalla, nada más, si me puedes confirmar, que es la misma liga, Laura, la que estoy poniendo, en la pantalla, si es la misma liga, de hoy, en un momento, antes de entrar, sí, así es, es la misma liga, perfecto, vamos a darle, a la respuesta, respondiendo un par de dudas, se terminan, de registrar, para que veamos, la aplicación, de Office Lens, creo que hay, este, bastantes personas, esperando en la sala, Laura, si nos puedes ayudar, o Soriel, sí, son registros, que ya son, de error de Teams, pero ya están dentro, son registros duplicados, ya están dentro, pero, el error, no se preocupen, en lo que terminamos, de, mejor dicho, en lo que se, terminan de, de registrar, si también se los podrían poner, en el chat, por favor, vamos a dar estos, cinco minutitos, en, lo que se registran, porque es importante, recuérdenlo, esta liga, para el registro, solamente va a estar disponible, durante, la sesión, una vez terminada, la sesión, pues ya no se van a poder, este, registrar, para obtener la constancia, recuerden que deben de tener, al menos cuatro, dentro de las cinco asistencias, nos dice Paco, muchas gracias, excelente expositor, y recuérdenlo, el nombre del instructor, es Iván, pueden ponerlo Iván Cortés, Iván no hay problema, con que pongan Iván, con eso es suficiente, también la liga, ya se la están poniendo, en, en el chat, y van a ver, que para la próxima sesión, también les vamos a poner, esta, liga, como un código QR, para que la puedan escanear, desde sus dispositivos, eso, eso yo se las paso, para que la vean, en la siguiente sesión, como un código QR, la podemos poner, una liga, para que si necesitan, alguna vez compartir, una liga de esa forma, lo pueden hacer, ¿qué día será, la próxima sesión? me parece que es el lunes, si no me equivoco, así es el día lunes, es la siguiente sesión, el mismo horario, y el mismo link, perfecto, hacemos examen, para tener el diploma, no, de hecho, se los comento, no es un diploma, como tal, es una constancia, y no necesitan hacer, ningún examen, simplemente, con que se hayan registrado, a cuatro de las cinco sesiones, también, súper importante, cuando se registren, traten de hacerlo, siempre, de la misma forma, mismo, este, mismo nombre, todo igual, para que sepamos, que son ustedes, para que también nos ayuden, a que sea más fácil, identificarlos, por ejemplo, si se llama, no sé, Ana Laura, si un día, se pusieron Ana, y si otro día, se pusieron Laura, pues va a ser difícil, identificarlos, entonces, traten de que siempre, sea igual, su registro, o sus datos, para que los podamos identificar, aquí nos pregunta, súper interesante, la pregunta de Lourdes, para Huawei, sí, también la aplicación de Office, exactamente, como lo vimos, también está disponible, para los dispositivos Huawei, y recuerden que Huawei, aunque es Android, no tienen la Play Store, pero lo pueden encontrar, en su tienda de aplicaciones, que ahí se llama, App Gallery, y si está disponible, no importa que sea, un dispositivo diferente, no, no sé, aunque inicie en sesión, con la misma cuenta, en todos los dispositivos, lo van a ver, que van a tener, sus mismos archivos, exactamente, los mismos, que hicimos, y por ahí, varios preguntan, por los videos, no se preocupen, se los vamos a hacer llegar, para que los puedan consultar, a detalle, cada una de las secciones, de estas capacitaciones, ahora sí, ya casi, voy a darles un minuto más, y voy a ir abriendo, mi navegador de internet, para que vean, como todo lo que hicimos, lo podemos abrir, automáticamente, desde nuestras cuentas, también nos preguntan, Iván, si con esta aplicación, podemos generar, un código QR, con esta como tal, no, solamente podemos leerlos, y, creo que por ahí, se me desconectó, pero, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos, Iván, perfecto, no, sí, no se preocupen, fue por ahí, algún problema de conexión, ok, sí, ya se escucha, perfecto, bueno, ahora sí, vamos a entrar, a nuestro navegador, de internet, recuerden lo que, estamos ahora, vimos la aplicación, de office, vamos a acceder, a nuestra, cuenta, de, Microsoft, pero desde el navegador, 해주amos, se, as, les, sale, pero, si, me quedé, como que se me cortó, a la hora de la, del código QR, si nos da tiempo, en una siguiente sesión, les enseño, cómo crear un código QR. Por el momento solamente es lector, pero si se puede con otra herramienta, no se preocupen, si no da tiempo se las muestro. Ahora sí, simplemente lo que vamos a hacer es iniciar sesión dentro de nuestro navegador con la misma cuenta que agregamos en nuestro dispositivo móvil. Vean que es la que tenía acá. Agregamos nuestra contraseña. Y se dan cuenta que todo lo que estuvimos haciendo lo teníamos almacenado en nuestro OneDrive. Todo lo que estuvimos haciendo de Office Lens, de cargas, todo lo vamos a encontrar aquí. Incluso van a ver que se llama el documento propiamente o la carpeta, a veces como Office Lens, así nos aparecen también todos esos escaneos, todos esos documentos que hayamos creado, o también los podemos encontrar dentro de la aplicación de OneDrive en recientes. Ahí los podríamos estar abriendo. Simplemente, este es el documento que yo creé en mi celular. Y simplemente lo abrí. Parece que este documento no tiene nada. Es el que estuve editando el día de ayer, pero si se dan cuenta, iniciamos sesión desde nuestra cuenta en el dispositivo móvil, pues ya podríamos acceder a la aplicación. Y no sé si me pueden confirmar que sí se escucha, por ahí le hago un comentario que dice que no se escucha. Se escucha bien. Ah, ok, gracias. Perfecto. Esto, como ven, es una gran herramienta que podemos estar utilizando. La pueden encontrar en Android, en iOS, con sus iPads, con sus tabletas. Entonces, no se preocupen, la van a poder utilizar en cualquier dispositivo con sus cuentas. Todos los documentos, ahora estamos en una computadora, en un navegador de internet. Simplemente iniciamos sesión y ya podríamos acceder a todos los documentos que hayamos creado. Y lo mismo, si los editamos, los vamos a poder ver esas ediciones en nuestra aplicación de Office. Recuerdenlo, así la podemos encontrar como Office o como Microsoft Office, es lo mismo, en la tienda de aplicaciones. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la aplicación de Microsoft Lens. ¿Por qué esta aplicación, y ahorita las vamos a ver, ¿por qué está separada? ¿Por qué no está incluida dentro de la misma aplicación de Office? Porque esta herramienta, nosotros vamos a ver que va a ser mucho más potente y va a estar enfocada más en la digitalización, la creación de nuevos documentos, la creación de PDFs a partir de fotos directamente o incluso fotos que nosotros hayamos tomado, fotos a pizarrón. ¿Cuántas veces, bueno, ahora más en la pandemia, si por ahí ustedes han visto a sus profesores, sus profesoras con sus hermanos, con sus hijos, etcétera, a veces están las mismas profesoras utilizando un pizarrón de forma física, un pizarrón normal de los de siempre. Están escribiendo, están agregando notas. ¿Qué pasa muchas veces con las fotos que tomamos a los pizarrones, a las pantallas, a los textos? Muchas veces se ven realmente muy mal. A veces no, ni siquiera alcanzamos con la foto que tomamos, alcanzamos a leerlas o las alcanzamos a ver correctamente. Para esto se inventó la aplicación de Microsoft Lens. Además de que nos permite escanear documentos, escanear fotos, utilizar nuestras mismas fotos que ya tenemos para digitalizarlas y pasarlas a un texto elegible, nos permite que podamos crear las fotos, pasarlo a un nuevo documento, ya sea un documento de Word, ya sea un PDF, tenerlo, pasarlo a texto, y también las pizarras y los pizarrones, que nos permite automáticamente, incluso se dan cuenta que en esta foto que estamos tomando de un pizarrón, todo el texto está de lado, cuando nosotros lo tomamos así la foto, pues realmente a veces es muy difícil de leer, o incluso no se alcanza a notar. Como todas estas herramientas que les estoy mostrando detrás tienen el poder de la inteligencia artificial, automáticamente va a mejorar la foto para que sea completamente elegible, incluso que le podamos tener este fondo en blanco. Vamos a tenerla en nuestro dispositivo, ya la podremos pasar como imagen, como archivo de Word, como PDF, a cualquier otro dispositivo, o a nuestro mismo celular, o si lo queremos editar en nuestra computadora. Va a ser así de sencillo. Ahora voy a dejar de compartir la presentación y vamos a ver cómo podemos descargar, cómo podemos encontrar esta aplicación de Office Lens. Esta es otra aplicación, ya no es la misma de Office, esta se va a llamar Microsoft Lens. Entonces, en este momento le estoy compartiendo la pantalla de mi dispositivo móvil. Ahí ya la deberían de poder ver. Voy a cerrar la aplicación de Office. Y esta es muy sencilla de ubicar. Recuérdenlo, van a entrar a su tienda de aplicaciones, no importa si sea la aplicación de iOS, perdón, la tienda de aplicaciones de iOS, de Android o de Huawei, que se llama ahí App Gallery. Simplemente entramos a nuestra tienda de aplicaciones. En mi caso tengo un Android, que se llama Play Store, la tienda de aplicaciones de Android. Y aquí es muy sencillo. Le encontramos como Microsoft Lens. Lens, L-E-E-N-S. Y vean, aquí nos aparece automáticamente PDF Scanner. Esta aplicación a ustedes, a mí me aparece desinstalar o abrir. Ustedes les va a aparecer instalar esta aplicación y simplemente la instalan. Y si en mi aplicación de Office aparece Lens. Ah, puede ser que los mande también a la aplicación de Lens. Esta recuerden lo que va a ser completamente enfocada a hacer los escáneres. Identifiquenla como dos soluciones por separado porque esta va a ser mucho más enfocada a digitalizar los documentos, las fotos y poder crear los documentos. Va a tener algunas opciones extras que vamos a estar viendo en los siguientes minutos. Esta aplicación realmente no es muy pesada tampoco. Pesa menos de 100 megas. Y en esta aplicación van a estar viendo que igual los mismos requisitos. Que tengan un dispositivo móvil con internet, que tengan una cuenta de Microsoft, que tengan al menos 100 megas de espacio de almacenamiento y que sean dispositivos pues relativamente modernos. Puede ser que incluso tengan algún celular, alguna tableta que tenga más de tres años. Si tiene más allá de iOS de la versión 10 o de Android 4.4, van a poder instalarla sin ningún problema. Y obviamente pues que tengan o puedan abrir su cámara. Y recuerden, esta sea una aplicación aparte. Va a ser una aplicación extra o una aplicación diferente a la de Office. Recuerden, la vamos a encontrar como Microsoft Lens. Una vez que la hayamos instalado, simplemente la vamos a buscar como Lens. Aquí nos aparece Microsoft Lens. Si se dan cuenta, aquí lo que hizo fue que me abrió directamente o automáticamente la cámara. ¿Por qué? Porque aquí las acciones van a ser de forma un poquito distintas. Aquí no va a importar el idioma. Aquí lo va a detectar automáticamente. Aquí, muy buena pregunta de Jerry. ¿La aplicación se puede instalar en computadora? No. Solamente está disponible esta de Microsoft Lens en dispositivos con Android, con iOS o en dispositivos Huawei. Así la encuentran como Lens. ¿Por qué nos aparece en esta automáticamente la cámara? Porque estas opciones que tenemos abajo es lo que vamos a poder hacer a través de la aplicación. Es como si tuviéramos un escáner portátil directamente. Vemos que podemos utilizar las propias fotos que tenemos en nuestro dispositivo. También, un poco más abajo, podemos encontrar las acciones. Vean que aquí estoy desplazando esta pequeña barra. Aquí donde dice pizarra. Imagínense, vamos a imaginar que este texto que voy a tomarle foto, que va a ser una pizarra, un pizarrón. Si nosotros le tomamos la foto, lo va a pasar automáticamente todo lo que esté en esa foto como si estuviera en un pizarrón blanco. Vamos a tomarle la foto. Vean que es muy similar a lo que veíamos anteriormente a la hora de la digitalización. Simplemente agregamos esta imagen, el texto lo podemos mover dentro de la foto exactamente lo que queremos digitalizar del texto. Y simplemente le damos confirmar. Vean cómo lo hizo tal cual, como si fuera automáticamente una pizarra, como si fuera tal cual un texto en blanco y negro sobre un fondo blanco, como si nosotros estuviéramos utilizando el escáner en blanco y negro. También nosotros, en la parte inferior, esto es algo súper importante y súper interesante que encontramos en esta aplicación de Office Lens, que es la opción de agregar. Les comentaba, ¿qué pasa si yo quiero que no solamente sea una foto, que solamente sea un escaneo? Tengo que escanear varias cosas. Dentro de Lens, una vez que yo le tomé la foto, ahorita lo voy a volver a repetir, no se preocupen, yo puedo seleccionar agregar en la parte inferior. Yo ya puedo tomar una foto nueva y, lo mismo que hice anteriormente. Selecciono la parte que quiero digitalizar y vean cómo me aparece que tengo seleccionado dos archivos. Le doy clic o le doy un toque a la opción de la flecha hacia la derecha y esto ya me lo va a convertir automáticamente en el escaneo de varios documentos. Yo lo puedo guardar ya como imagen, pasarlo en PDF y es lo que vamos a hacer en este siguiente paso. Aquí nos comenta, por ejemplo, hay varias preguntas bien interesantes. Si mi cámara tiene lector Lens, es lo mismo. Ah, qué buena pregunta nos hace Diana. Ojo, en sus dispositivos Android hay una aplicación que se llama Lens, pero esa digamos que es de otra compañía. Es una aplicación que viene directamente de el propio dispositivo. Esa no es la misma aplicación. Esta, recuerdenlo, se llama Microsoft Lens. No es lo mismo ni les va a dar las mismas opciones. Otra pregunta. Ah, pues es justo lo mismo que preguntaba Diana. Ah, Daniela Cortés, qué buena pregunta también nos hace. Si nosotros instalamos un emulador de Android en una laptop, una PC, ¿funcionaría adecuadamente con las imágenes? Esto es relativo porque depende mucho del emulador. Imagínense, ella lo que pregunta es que, por ejemplo, si pudiéramos tener a través de un programa que pudiéramos cargar aplicaciones de Android en una computadora con Windows. Que se puede, pero puede ser que no funcione correctamente la aplicación. La verdad que yo no lo he probado. Habría que probarlo, pero ahí queda como la duda si se puede o no. Ahí tal vez me lo quedo de tarea para revisarlo después. Pues, ojo, qué bueno que también hace esta pregunta porque no sé si han escuchado ya de que va a salir la nueva versión de Windows, Windows 11. En Windows 11 ya vamos a poder instalar de forma nativa así como tenemos la tienda de aplicaciones en Windows. Con Windows 11 sí vamos a poder tener aplicaciones nativas de Android en nuestra propia computadora. entonces en Windows 11 sí podríamos tener la aplicación corriendo de forma nativa. O sea que simplemente entremos a la tienda de aplicaciones y la descarguemos. Todavía no sale el sistema operativo, está en pruebas, pero para que sepan que se va a poder en un futuro próximo. Escanea a color nos pregunta Adrián. Sí, también escanea a color. Ahorita les voy a mostrar también esa parte. Ah, también se escanea a gráfica, sí. Prácticamente todo lo que puedan tomar desde su cámara todo lo va a poder escanear. Perfecto. Ahora, se dan cuenta que en la parte inferior tenemos la opción de los filtros. Imagínense que yo no quisiera este a foto a color que la quisiera yo en blanco y negro. Ahorita les voy a mostrar esa parte también de color. Yo puedo ponerla en blanco y negro, cambiarla a una escala de grises, que me lo cambie y el texto solamente a color o le agregue incluso más contraste. Tenemos aquí algunos filtros que nos pueden servir dependiendo de lo que nosotros vamos a escanear. que me han hecho y ahora sí, simplemente seleccionamos listo. ¿Qué nos dice la aplicación? Y esta es la diferencia y quiero que lo noten muy bien a comparación de lo que hacemos con la aplicación de Office. Esta nos va a permitir guardarlo como una imagen, guardarlo como un PDF, pasarlo a la aplicación de OneNote. ¿Qué es OneNote? OneNote es otra de las herramientas que están disponibles con sus cuentas de Microsoft, ya sean Live, Outlook, MSN, Hotmail, para poder sincronizar sus notas. Si ustedes, por ejemplo, en su trabajo utilizan la aplicación de OneNote para tomar las notas de lo que van a ser ese día y necesitan tomar una foto, automáticamente podrían mandar este escaneo de Lens a la aplicación de OneNote. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero que vean que primero lo podemos guardar en la galería o en un documento de Word. Vean, simplemente lo guardo como una imagen y vean, aquí yo tengo algunos otros escaneos que hice con la propia aplicación. Ahora sí, voy a salirme un momento de la aplicación, voy a regresar unos momentos a Office y vean que yo podría utilizar este escaneo nuevo que acabo de hacer para cargarlo en Office, para cargarlo en Word. Imagínense, yo estoy creando, yo ya escribí en este documento, simplemente lo voy a empezar a editar y voy a cargar una imagen desde aquí, desde el mismo dispositivo. Estamos en la aplicación de Word, pasamos de Office Lens a Office, a Word. Yo le digo, ok, quiero que sea, por ejemplo, una foto que acabo de tomar en mi dispositivo. Vamos a encontrar esta que tomamos y la cargo. Esto va a ser en un documento que yo ya haya hecho. Si yo necesitaba agregar esa foto, esa imagen, ese escaneo a ese documento, por ejemplo, les decía, si ustedes tienen que sacar un escaneo de su INE, de su IFE, de algún comprobante de domicilio, quieren meterlo en la misma hoja, esta sería la forma de hacerlo. Primero lo escaneamos, lo pasamos a imagen, abrimos la aplicación de Word y ya lo tendríamos directamente aquí. También lo puede hacer directamente Lens a Word, pero vamos a ver esa diferencia. Por ahí le están recordando en el chat, si todavía no se han registrado, pueden hacerlo a través de la liga que le están poniendo en el chat, recuérdenlo. Cuatro sesiones para que obtengan su constancia. regreso a la aplicación de Lens y ahora sí, esta parte, la de documentos, vean, y yo tengo marcada ahora la aplicación de Lens en la sección de documentos. Voy a repetirlo desde el principio por si alguno se llegó a perder. Simplemente, yo ya tengo instalada la aplicación de Lens, simplemente la abro o mejor dicho, búsquenla como Microsoft Lens y esta. Esta se van a dar cuenta que al principio no tiene una interfaz así de que ustedes le den al botón directamente, cuando la abrimos automáticamente nos aparece ya el escáner. Ahora sí, yo voy a escanear un documento y me dice que tengo mi cuenta de OneDrive congelada, ¿a qué sea? Ah, puede ser que tenga su espacio de almacenamiento lleno. Recuerden que sus cuentas gratuitas de Microsoft son de 5 GB de espacio de almacenamiento. Si se llegan a pasar, tendrían que hacer una depuración de los archivos para que ya lo puedan guardar ahí. O si no, prueben cerrando sesión, volviendo a iniciar, para que les deje cargar otra vez la propia aplicación. Ahora sí, voy a cargar alguna foto, pero imagínense, este va a ser un documento. Es muy parecido, pero vamos a ver las diferencias que tiene. Y de nuevo voy a cargar alguna otra foto de este libro. Permítanme. Y esto, incluso desde que yo estoy tomando la foto, vean cómo me lo reconoce, como la forma de un documento. Esto nos va a dar unas opciones extra que no veíamos, por ejemplo, con la pizarra. Como esto, nosotros le dijimos desde el principio que íbamos a escanear un documento, va a ser un poco distinto. Yo aquí, seleccioné dónde quise que me escaneara este documento. Simplemente le doy confirmar. Vean, esto era lo que comentaba o preguntaba el compañero. ¿Cómo hago yo para que sea un escaneo a color? Va a ser así. Justamente ocupamos la sección de escaneo de documentos. Tomamos la foto y ya me lo puso automáticamente a color. Ahora, caso contrario, si yo quisiera este documento, tal vez no lo quiero a color. Puede ser que yo quiera imprimir este documento y no quiero que se vean los colores. Vean, como este documento automáticamente me lo convierte a blanco y negro. lo puede hacer un poco más claro, no puede iluminar incluso más. Esta era la opción de completamente blanco y negro, tal cual como lo hace un escáner o como nosotros lo queremos a color. Así es como lo podemos hacer. Vean esta diferencia, así se nota que es un escaneo, se notan incluso las letras de atrás y vean lo que hace automáticamente con la inteligencia artificial esta propia aplicación. Nos lo convierte a un escaneo blanco y negro, quita todo el fondo y nos deja solamente el texto. Aquí nos da más opciones, por ejemplo, tipo sepia, ponerlo algún otro tipo, por ejemplo, negativo, lo podemos hacer también y todo nos lo permite desde las opciones en la parte de abajo de filtro. Hay varias preguntas, Jacqueline. Microsoft tiene alguna aplicación con la que se pueden hacer ediciones como en Canva y tal cual una aplicación la pueden encontrar pero esa es en la paquetería de Office que se llama Publisher. Es otra aplicación, esa no la vamos a ver en esta capacitación, pero existe, pueden buscarla como Publisher que está hecha para justo hacer ediciones de ese tipo. Pero como tal, como Canva ya lo que dice es una aplicación que nos deja hacer diseños con imágenes predeterminadas, todo eso, eso hace Canva pero es parecido a lo que hace Publisher pero ustedes necesitarían agregar esos recursos, esos contenidos. Esta, ¿cómo se llama? Recuérdenlo, esta se llama Microsoft Lens. Ahora, yo ya escaneé mi documento, yo ya escaneé mi INE o escaneé cualquier cosa que tenga que escanear. ¿Cómo yo la recorto? Súper simple. Vean que aquí yo había seleccionado esta parte pero dije, chin, me equivoqué, tal vez tenía que ser hasta acá. Me aparece la misma foto que yo tomé pero puedo editar la sección que yo quería escanear y es así de sencillo. Vean aquí, podemos incluso ponerle alguna nota como me aparecieron estas opciones. Siempre las herramientas de Microsoft 365 recuerden que tenemos esos tres puntitos de más. Abajo nos permite que podemos eliminarlo, podemos agregarle texto o incluso podemos agregarle alguna nota. Imagínense que yo quería escanear este documento y quería marcar esta zona. Lo puedo hacer. También puedo deshacer, cambiar el color y todo desde la misma aplicación. Ok, aquí ya le agregué. Quiero tal vez que me escanee otra. Es lo mismo que hicimos hace unos minutos. Seleccionamos agregar y ya podemos cargar. Pero ojo, ya no lo voy a hacer con una foto. Aquí yo ya tengo varios escaneos anteriores. Si yo lo selecciono, vean como me lo marca y dice, ok, quieres generar un nuevo escaneo con estos tres documentos. O también en el ícono que aparece en la parte de abajo, vean que este nos permite agregar imágenes que tengamos en nuestra computadora, en nuestro dispositivo, perdón. Imagínense, si yo le tomé foto hace unos días a un documento y digo, oh, ya lo quiero escanear con Office Lens, con lo que nos enseñó Iván en la capacitación, simplemente le dan click o bueno, mejor hecho un toque en su pantalla a donde aparece este ícono, les abre toda su galería y seleccionan esa foto que ya quisieran escanear. Una vez que terminen, le dan en la flecha y tenemos estos documentos. Ahora le damos en listo y ahora sí, veamos cómo se ve esto si lo paso yo a un PDF y cómo se ve si lo paso en Word. Vamos a pasarlo primero a PDF, simplemente lo guardo y nos crea todos estos que tengo aquí son documentos que he creado dentro de Office Lens. Si yo lo abro, me dice incluso con qué quieres abrirlo, con Word, con el lector de PDFs. Voy a utilizar el lector de PDFs de mi dispositivo y este es un PDF completo. Imagínense si tuvieran que escanear un documento, un contrato, alguna factura, algún ticket. Esto también es muy utilizado, yo lo he utilizado mucho a la hora de que tenemos que guardar los tickets para mandar las facturas. Recuérdenlo también cuando ustedes compran algún producto o si ustedes venden algún producto, esa factura, ese ticket, como son hechos con papel térmico, muchas veces se llegan a borrar. Yo lo he usado para, incluso para hacer válida una garantía de algún producto porque ya el ticket se borró. Esto también les sirve mucho en esas ocasiones cuando tienen que escanear ese tipo de documentos. Ahora sí, este documento, vean, ya lo tengo, ya es un PDF. ¿Qué le puedo hacer al PDF? Pues ya lo puedo enviar, lo puedo, por ejemplo, mandar por correo, lo puedo compartir con mis compañeros por WhatsApp, mandarlo a mi correo, enviarlo por Microsoft Teams. Yo ya podré hacer cualquier cosa con ese documento. Y vean, todo fue tan sencillo como escanearlo y tomar la foto con el mismo Office Lens. Vamos a pasar a lo siguiente que nos permite. Ojo, esto también. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esto de extraer el texto? El texto completo. También lo podemos hacer desde Office Lens. Simplemente, vean, como lo hice, es muy, muy sencillo. Estamos abajo, vean como me aparece aquí mi barra, aquí lo puse para que no se, se note un poquito mejor. Acciones, en la parte de abajo. La primera, ¿qué me dice? Captura de texto. Lo mismo que veíamos en la parte de Office, lo podemos hacer en Lens, pero un poquito más sencillo. Simplemente, acciones, vean, yo le voy a tomar de nuevo fondo texto, o más simple, vamos a tomar este que ya estaba aquí. Le damos continuar y también nos va a extraer el texto. Este ya lo podremos copiar, ya lo vamos a poder mandar a, por ejemplo, a Word o algún otro documento y todo directamente desde la aplicación de Lens. Y es súper efectivo, recuerdenlo, cuando tengamos internet, vean que es súper, súper efectivo. Traten de tomar la foto lo mejor posible, que por ejemplo no hayan sombras o cosas que interfieran con el texto. Y también ahorita les voy a mostrar cómo activar el flash para que cuando tomen una foto se vea de la mejor forma. El texto es súper, súper preciso, nos respeta, por ejemplo, el espacio, nos respeta puntuación, nos respeta incluso cuando es un nuevo párrafo, nos lo respeta. Lo podríamos copiar a este texto, compartirlo, por ejemplo, enviarlo a WhatsApp así de, mira esta, no sé, esta nota que me enviaron o esta parte de ese texto lo puedo mandar directamente a través de alguna conversación, mandarlo por correo, todo directamente desde la aplicación de lens. Voy a quitar ese texto, vamos a pasar a la siguiente opción que es la parte de las tablas incluso. Vean, esta también nos permite extraer las tablas, lo que veíamos hace unos momentos con Excel. Esto ya no lo voy a mostrar porque ya lo vimos, pero hace exactamente lo mismo. Esto de entendido lo podríamos ver directamente y tomamos la foto de la tabla y nos pone la tabla y ya la podremos abrir en Excel. Ahora, esto de leer también es súper interesante, esta parte también me gusta mucho. Nosotros vamos a poder tomar una foto de algún texto que nos lo lea automáticamente. Vamos a tomar alguno, puede ser de textos que tomemos de foto o textos que tengamos en ese documento o fotos que ya hayamos tomado. Voy a seleccionar la misma que me está sirviendo mucho. selecciono continuar y voy a poner el volumen en mi dispositivo y lo voy a poner junto al micrófono a ver si se cansa escuchar. Lo que va a hacer es que me va a leer este texto. Cuentos completos Lo que cualquier lector entre los miles de seguidores de la obra de Asimab siempre había anhelado tener a su alcance la amplísima producción de cuentos que el autor llegó a elaborar. Este primer tomo de la colección completa de cuentos cortos de Isaac Asimab contiene 46 títulos y todo. No sé si lo alcanzaron a escuchar. Sí, se escuchó bien. Perfecto. Como vieron simplemente lo quise ocupar una foto o tomarle una foto a cualquier texto y lo puede leer directamente. Esto lo puede hacer también en diferentes idiomas. Ojo, nosotros imagínense que tuviéramos un texto una garantía un instructivo en otro idioma. Le podemos tomar la foto detecta que está en otro idioma. Copiamos el texto y lo mandamos automáticamente al traductor de texto. Tendríamos completamente ese texto escaneado y ya lo podríamos leer y convertir al idioma que quisiéramos. Aquí nos dice Greshel para los que no les guste leer. Ah, claro. Me gustaría que se lo puedo repetir. Sí, por supuesto es una de las opciones que más me gustan. Voy a repetir desde el principio. Recuerden, abrimos simplemente Microsoft Lens nos dirigimos en la parte de abajo aquí que lo vean bien voy a tapar esto para que se vea mejor en la parte de abajo que dice acciones. Tenemos aquí varias opciones donde está la camarita en su computador digo en su celular ustedes pueden desplazarse. La que ocupamos dentro de acciones fue lectura inmersiva. esa fue la que utilizamos ya sea que le tomemos foto al texto o utilicemos algún texto vamos a ver por ejemplo tenía esta captura este va a ser un texto en inglés simplemente yo le doy continuar puede ser que tarde un poquito más en leernos el texto pero va a identificar automáticamente el idioma como ven nos identifica automáticamente el texto en la parte superior podemos seleccionar el tamaño de la fuente si nosotros lo queremos leer el espacio también los sustantivos los adverbios que incluso nos lo remarque el propio texto y también el idioma era lo que les estaba comentando este está automáticamente bueno estaba en inglés nosotros lo podemos traducir era lo que les comentaba si desean traducir algún texto o escucharlo vean como lo puedo hacer voy a poner que se traduzca todo el texto ahí está automáticamente lo está haciendo y vean yo le tomé la foto el texto estaba en inglés lo pasé a que me lo lea y ahora incluso me lo tradujo y lo voy a poder escuchar en español como ven es una herramienta súper súper útil a la hora de tener que traducir algún texto en prácticamente cualquier idioma a ver aquí hay una pregunta de Segura Pereira por decir ¿puede leer un PDF completo sin tomar la foto? es decir ¿desde abrir el documento PDF? en la aplicación de Lens no eso no se puede todavía lo que podrían hacer como vimos en la aplicación del propio este Office sería pasarlo a Word y Word si nos permite traducirlo sería otro otro tema vamos a ver si hay otras preguntas libros PDF descargables no por el momento no pueden pasar link de la asistencia claro se lo estamos pasando aquí en en el chat ahora también nosotros por ejemplo aquí tenía una una este tarjeta de presentación permítanme déjenme ponerla para que la puedan ver listo aquí ya tengo una un texto de presentación bueno una carta una tarjeta de presentación perdón simplemente yo la voy a colocar aquí sobre mi escritorio vamos a tomarle captura selecciono dónde va a estar esta esta lectura de este contacto y vean yo puedo utilizarlo para tener el contacto de esta persona y automáticamente se me guarda en mi dispositivo como un contacto cuando nosotros intercambiamos estas tarjetas de presentación vean lo sencillo que fue simplemente yo escaneé la carta de presentación me detectó el nombre el apellido la empresa su correo y su teléfono automáticamente voy a volver a repetir esta opción ahora creo que hay unas preguntas desde eso bien interesante nos dice Gabriela yo tengo una alumna invidente hay forma de cambiar la braille no por el momento es opción no está disponible que se puede sería una muy buena característica pero por el momento ahora no se puede el icono ah quieren ver el icono de lens para que lo identifiquen aquí no se ve que color sea pero se llama microsoft lens tiene un icono como si fuera un tipo un obturador de una cámara y una L le encuentran en la M en su dispositivo microsoft lens el color del icono no se que color sea exactamente pero así lo pueden encontrar si les aparecen no les aparecen todas las opciones recuerden puede ser que ya lo hayan tenido instalado simplemente entren a su tienda de aplicaciones actualicen sus aplicaciones y ya van a poder ver las demás opciones voy a repetir este paso de lo que hicimos con la tarjeta de presentación en la parte de abajo acciones vean nosotros simplemente nos vamos a desplazar donde aparece el iconito para tomar foto yo lo muevo y selecciono simplemente extraer contacto esto como les comentaba lo que va a hacer es que de la foto que nosotros tomamos de los datos de esta persona vean yo puedo tomarle la foto porque salió un poquito borroso repetir ahí salió vean simplemente selecciono y esto lo que va a hacer es todo ese contacto nos va a crear un contacto nuevo en nuestra computadora vean incluso esto lo tomé un poquito mejor nos dice exactamente quién es la persona el apellido me guarda su teléfono me extrae su correo e incluso hasta la dirección la dirección precisa y esto yo ya lo tendría como un contacto guardado en mi dispositivo todo sin tener que yo haber escrito ni una sola palabra ahorita les pongo de gmail bueno uno que aparece aquí de mi cuenta de mi celular pero no se preocupen ahorita les pongo en pantalla en unos momentos mi nombre bueno mi nombre mi dirección de mi usuario de twitter también si quieren y les pongo mi correo aquí está invitado justo sí no sé quién se ha invitado pero sí esa es la la aplicación el teclado en todo el video puedes poner otra cosa para escanear ah sí no se preocupe como lo tengo aquí conectado al celular no se preocupe ok y pues lo mismo en la opción de tarjeta de presentación pues lo que va a hacer es tomarlo esto es muy parecido a lo que acabamos de hacer pero aquí si nos guarda es como si escaneáramos esta tarjeta y nos lo convierte en formato un formato pequeño para que sea que estemos editando o estemos agregando una tarjeta de presentación como un documento miren voy a ocupar esta tarjeta de presentación como un documento de Word ah bueno de hecho cuando nosotros usamos tarjeta de presentación no lo puede guardar como un contacto más una imagen en OneNote o como una esta foto de galería voy a cargar ahora si la misma foto pero la voy a ocupar como documento para que les muestre ahora si como nosotros la vamos a poder utilizar y mandarla a un documento ahora si en Word únicamente simplemente le doy siguiente y vean lo puedo ya mandar ahora si a un documento en Word lo guardo aquí está tardando unos momentos lo está cargando y vean me lo creó automáticamente y me lo subió a mi OneDrive yo si abro este documento me lo abrí en Word ya me lo identifico que yo lo hice completamente dedicado para abrirlo en Word aquí lo que les comentaba podemos iniciar la sesión y ya podríamos abrir nuestro documento ahora si ya casi para terminar voy a mostrarles alguna otra parte de mi pantalla bien ahí se ve un poco mejor mi escritorio además de las tarjetas de presentación que tenemos puedes simplemente tomar una foto desde la aplicación o incluso dentro de acciones se me pasaba a comentarles que también tenemos la parte de escanear el código QR si no tenemos esa aplicación o tal vez se les haga más útil o más fácil utilizar esta pueden hacerlo desde acciones código QR y es mucho más rápido más sencillo vamos a ver si esta nos lee código de barras ah de hecho si este sí nos lee código de barras miren si alguno necesita en algún momento escanear un código de barras lo podemos hacer desde esta misma aplicación por último ya nada más es como un recordatorio una recomendación puede ser que ustedes si no les salen bien algunos de los escaneos puede que lo único que necesitan sea ponerles un poco más de luz de hecho nos permite automáticamente activar el flash para que cuando nosotros tomemos alguna foto alguna captura un documento pues salga mucho mejor que no se noten sombras etcétera lo podemos hacer y sea más fácil de identificar por la propia plataforma como lo hacemos súper sencillo en la parte superior y aquí arriba tenemos el icono ya sea de flash al momento de tomar la foto o si no nos aparece el icono si lo vamos tocando varias veces seleccionamos el icono de linterna y ya nos activa automáticamente el flash para que nosotros cuando tomemos esa captura pues sea mucho más iluminada y salga mucho mejor nada más como recomendación aquí nos hacen una pregunta los datos de la tarjeta de presentación se guardan en la nube o en el dispositivo ojo cuando son a través de la aplicación del lens se van a guardar en nuestro dispositivo bueno depende voy a mostrárselos otra vez porque miren yo tomo el contacto aquí voy a desactivar la linterna esto va a depender de su dispositivo miren aquí lo estoy tomando va a ser su dispositivo el que nos diga donde se va a guardar por ejemplo a mi me lo dice que me lo va a guardar en mi correo o si no puedo guardarlo por ejemplo en mi tarjeta sim o en su dispositivo directamente aquí es donde nos dice pero esto ya depende de sus propios dispositivos donde se guarden por ejemplo en sus cuentas o sus correos de los que utilizan en su en su celular se guardan todos de forma automáticamente ahí estos contactos no se van a guardar en el propio este en su propia cuenta de microsoft o en lens si exacto como dice Greshel esto es mucho más útil que un simple escáner y vean como algo que me gusta mucho y por eso es importante que lo utilicen con sus cuentas como todo detrás de estas aplicaciones que les hemos mostrado tienen inteligencia artificial les van a ayudar a que salgan mejor las fotos a que puedan mandarlos automáticamente a sus propias cuentas y lo pueden abrir prácticamente en cualquier dispositivo eso es lo que me gusta mucho y espero que les haya sido súper útil en estos últimos 10 minutos van a ser dedicados completamente a preguntas y respuestas voy a dejar de compartir mi pantalla si tienen alguna duda sobre lo que vimos ahorita o quieren ver alguna parte en específico que haya varias personas que quieren que lo repita lo puedo hacer en este momento si no se nos olviden los videos no te preocupes Miriam ah perfecto si mis datos de contacto se los voy a ir poniendo en este momento permítanme si se los pongo mi correo en este momento y se los estoy poniendo en pantalla y recuerden si llegan a tomar alguna captura o si llegaron por ejemplo durante la sesión a tomar alguna foto etcétera compártanla compártanla en twitter con este hashtag tecnología para pyme o compártanla en facebook para que también la secretaría de economía los esté retuiteando y estén incluso algo que se me ocurría para que los pudieran estar promocionando si tienen una cuenta de su pyme de su organización si tienen una cuenta pueden por ejemplo poner ah estuvimos tomando la capacitación de microsoft pueden tomar una foto compartirla con el hashtag para que la secretaría de economía pueda estar compartiendo esa foto incluso así darle difusión a su organización para firmar se requiere una plumilla no de hecho podemos hacerlo como la pantalla es táctil de nuestro dispositivo podemos hacerla completamente con nuestro dedo cómo nos harán llegar los videos en la próxima sesión ya les vamos a tener el dato me parece que los vamos a estar subiendo a una página nada más les tendría que confirmar pero no se preocupen ya el lunes les tenemos ese dato y les vamos a tener listos también los videos de las sesiones de esta semana las demás preguntas podrían mencionar los temas para la siguiente semana la siguiente semana van a ser el tema de microsoft teams esta aplicación que estamos utilizando en este momento para esta sesión es la aplicación de teams vamos a estar viendo también trabajo remoto y vamos a estar viendo el siguiente tema va a ser de de ciberseguridad al contrario gracias a ustedes ah mi facebook ah pueden encontrarme o buscarme como iván cortez ah veo que ahí ya me están varios siguiendo perfecto si así busquenme también si quieren agregarme en facebook como iván cortez sin ningún problema instagram no instagram la verdad que no utilizo a partir de esta es muy buena pregunta de karina a partir de que versión de android funcionan todas las apps estas van a funcionar a partir de android 4.4 para usar la app es la misma cuenta que se tiene que usar en la versión de escritorio si su misma cuenta que utilizar en su navegador de internet es lo mejor porque si pueden incluso tener varias cuentas pero para que no tengan que cambiar de una a otra o estar cerrando sesión o elegir les recomiendo que utilicen su misma cuenta o si tienen varias pues bueno tendrían que estar cambiando de una a otra pero si mientras sea una cuenta de microsoft con esa cuenta también en instagram si si lo quieren subir en instagram es que es más fácil que los que los compartan en twitter o en facebook que en instagram por eso si quieren preferiblemente en twitter o en facebook o cualquier equipo de apple aquí nos pregunta harían así pueden encontrar las aplicaciones tal cual recuerdenlo la primera fue office así tal cual microsoft office la segunda microsoft lens la encuentran igual en iphone y en ipad en su tienda de aplicaciones las pueden encontrar es recomendable enviar documentos con tu firma por aquello de la seguridad o como se podría poner un candado o algo de hecho eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la sesión de trabajo remoto pero por ejemplo si nosotros lo mandamos por correo pues depende de la persona que lo vamos a mandar la seguridad de nuestras cuentas pues tengan o sepan que es sumamente segura ya que todo está respaldada por los servicios de seguridad por la seguridad empresarial de parte de microsoft aunque esté guardada en la nube sus documentos sus fotos sus escaneos no se preocupen de parte de microsoft está completamente segura cumple con los más altos estándares de seguridad a nivel mundial aquí nos dice Aydet si puede prender su micrófono si listo Aydet si quiere hacer una pregunta activar su micrófono ya lo puede hacer hola buenas tardes gracias muy amable solo mi pregunta sería es que si es obligatorio por ejemplo no sé estoy fuera de casa y quiero escanear un documento ¿se puede? ¿se puede? ay perdón estaba silenciado no sé si podía repetir su pregunta se me cortó un momento sí claro mi pregunta es si por ejemplo estoy fuera de casa y quiero escanear un documento ¿se puede? o sea ¿sin internet? necesitaría es que depende de lo que por ejemplo si es un documento solamente un escaneo por ejemplo si es una una hoja que tiene que escanear si lo puede hacer solamente que no lo podría guardar en su nube se va a guardar dentro de su propio dispositivo para las otras herramientas que utilizan por ejemplo lo que vimos de que extrayera el texto o que lo leyera como eso si utiliza internet para tomar el escaneo como tal como si fuera una poción de un escáner si lo podría hacer sin ningún problema pero las otras opciones que ya utilizan internet pues no no se podría pero escanear sin problema ok muchas gracias pero si se podría enviar por por whatsapp o por correo en ese caso si necesitaría internet por ejemplo que tuviera por ejemplo su señal internet móvil si tiene si tiene acceso a whatsapp o sea tiene red de celular si sin problema simplemente se le da compartir compartiremos el documento en whatsapp en un correo etcétera sin problema ok muchas gracias muy amable y todavía les está compartiendo mi compañera la liga si no se alcanzaron a registrar recuerden lo que se cierra a las 6 de la tarde entonces por si todavía alguno no se registró en la asistencia lo puede hacer con la liga con los datos móviles se guarda si con los datos móviles se guarda en la nube mientras tengan internet en su teléfono lo pueden guardar en la nube si no se guardaría localmente habías comentado ah eso si nos da tiempo eso no se los garantizo pero si el lunes si nos da tiempo les enseño eso de cómo crear un código QR puede que les sirva mucho en su organización ah veo que compartieron la página de NoLearn NoLearn es una página de cursos que tenemos que también podrían entrar ahí ah es una página de cursos no sé si se dio por ahí la instrucción de que se podía compartir pero si es así pues los pueden entrar y ahí tenemos varios cursos de varias herramientas no sé si Gracias. Gracias. Gracias.